El domingo 23 de abril fue localizado en la calle La Loma de la misma colonia el vehículo propiedad de Yaracet Cepeta García, el cual había sido sustraído de su domicilio el día de los hechos. En la pantalla podemos observar en un primer video proporcionado por el C4 el vehículo antes señalado circulando en distintas horas del día 22 de abril por calles de la ciudad después de transcurridos los hechos. En el segundo y tercer video en pantalla se aprecia que Mauro Armando N. estaciona la unidad en la calle antes indicada, descendiendo del vehículo y retirándose del lugar caminando. Pongamos especial atención en la ropa que lleva puesta el presunto responsable. Al ser procesado el automotor por peritos de esta fiscalía, entre otros indicios se encontró una bolsa de color negro en cuyo interior se hallaron una pipa de cristal, un encendedor y una credencial de elector a nombre de Mauro Armando N. Derivado de estos hallazgos, se continuó con las investigaciones, habiéndose identificado y ubicado a dicha persona, la cual resultó ser vecino de la víctima, como se aprecia en pantalla, pudiéndose presumir que Mauro Armando N. vigilaba a Yaracet Cepeta García desde su domicilio, toda vez que se encuentra frente al lugar de los hechos.